Música Música Es un lloroso de Lasha ¿Lasha? ¿Estás bien? Lasha, ¿qué te pasa que no paras de llorar? ¿Qué es que me pasa? ¿Qué es que me pasa? ¡Mira lo que me pasa! ¡Estoy súper fea! ¡Anda, que no estás fea, Dasha! ¡Que sí, que sí que estoy fea! ¡Ojalá tuviera un salón de belleza para poderme poder super guapa! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Tu papi te va a comprar un super salón de belleza para perritas! ¡Ahora vuelvo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Amadox! ¿Qué te parece, Dasha? ¿A qué es el salón de belleza perruno más increíble que has visto jamás? ¿Soy el papi más guay del mundo o no? ¡Guay! ¡Tiene que ser súper chulo una vez montado! ¡Quiero abrirlo! ¡Quiero abrirlo! ¡Mirad! ¡Qué espejo más cookie! ¡Y cuántas cosas para ponerme guapa! ¡Tiene perfume, cepillo, pintalabios, anillos, collares y un sacador rosita super mono! ¡Genial, Dasha! ¡Me alegro que te guste! ¡Pues sale! ¡Solucionado! ¡Adiós! ¡A ah! ¡Panarse guapa! ¡A ah! ¡A ah! ¡Wow! 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 ¡Oh no! Estaré llorando ¿Casha? ¿Pero qué te pasa ahora? ¿Qué me pasa? ¿Por qué necesito pizas para el pelo? ¡Mira las mías que malestar! ¡Me podrías traer unas mitas de colores y unos lacitos para mi cabecita! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! Vale, no te preocupes, que tu papi conseguirá que dejes de llorar y seas feliz de una vez por todas Unos momentos después ¡Pues aquí las tienes! Las pinzas y los lazos de colores más chulos de toda la tienda ¡Oh! ¡Pero qué chulis son! ¡Son preciosos, papi! ¡Quiero ponérmelos ya! Bueno, pues solucionado, tu super papi se va ¡Adiós! ¡Y es! ¡A probármelos todos! ¡Qué contenta estoy! ¡Oh! 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 ¡Pero tendrá gorro! ¡Ya verás! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias!